Así es Yuri, los dineros y hoy la junta de gobierno del Banco de México que ahora encabeza Alejandro Díaz de León decidió aumentar la tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 7.25%. Se trata de la quinta ocasión en lo que va del año en que se aumenta la tasa de referencia. La tasa de referencia es de las más altas que tenemos desde 2009. El tipo de cambio se ubicó en 18.50 a la compra y 19.30 a la venta, es decir, no hubo gran impacto. Se daba por descontado que esto ocurriría, sobre todo luego de que ayer el Fed aumentó la tasa de referencia también en 25 puntos base y la inflación de noviembre repuntó sorpresivamente en 6.63% a tasa anual ahí se ubicó. Por otro lado, hablando del Banco Central, junto con la Secretaría de Hacienda y la CNBB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, advirtieron sobre los riesgos de las ofertas iniciales de monedas ICOS, por sus siglas en inglés se les conoce, sobre todo de criptomonedas. Lo hemos hablado en varias ocasiones, Yuri, hay que tener cuidado con los fraudes en donde se venden supuestas criptomonedas que van a salir al mercado y bueno, pues nada más se trata de un simple y llano fraude. Además, también las autoridades señalaron que las criptomonedas tienen mucha volatilidad en su precio y no están garantizadas o sustentadas ni respaldadas por un banco central, pues no es el punto de estas criptomonedas, pero claramente sí hay que estar muy atentos a los fraudes. Más allá de 3, 4 monedas, pues hay que dudar de todo. Además, también ya hemos advertido aquí, Yuri, por ejemplo, está una que sigue funcionando. Imagínate, Spacecoin, Scoin, Onecoin, todas esas, bueno, pues son básicamente un esquema piramidal, les pagan a las personas para que vayan captando más incautos y vayan apostando por estas supuestas criptomonedas que nunca van a ver la luz. Tú podrías sacar la Pachecoin. Exactamente, voy a sacar la Pachecoin o la Yuricoin o Yuri Pachecoin y pues nada, que hasta ahora, ¿sabes qué? Es una desgracia, ha quedado atorada en la Cámara de Diputados la ley finte que permitiría regular de mejor manera esta situación y así evitar que más personas sean engañadas. Mientras tanto, no voy a ser la Yuricoin, Pache Yuricoin, porque no queremos ser fraudes. No, pero es que combina con tu apellido, hombre, Pachecoin, ¿no? Pachecoin, exacto, sí, tienes razón. ¿Qué más? No voy a hacer. Te cuento también que finalmente la compañía de Mickey Mouse, es decir, Walt Disney Company, formalizó la compra de varias propiedades de 21st Century, esta que pertenece a Robert Murdoch, que tiene los estudios Fox, así como varios canales de televisión. La operación asciende a 52 mil millones de dólares, es un intercambio de acción. Ahora personajes como Avatar o Los Simpsons serán compañeros de Jack Sparrow, el Pirata del Caribe o Luke Skywalker. Así que, Yuri, pues una mega compra la que se registró hoy a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos. Oye, mañana nos platicas de lo que se aprobó hoy en Estados Unidos para regular el Internet. Sí, la neutralidad de la red es importantísima. Mañana nos cuesta. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.